¡Hola chicos! ¿Cómo les va? Y el día de hoy estaremos hablando sobre el paquete de 6 de Max, que contiene tapones para oídos de silicona, súper suaves. Entonces son los tapones de oídos de silicona de Max, que son como tipo masilla. Bien, estos son buenísimos, yo los he usado durante muchísimos años y bueno, tienen diferentes usos, los puedes usar para nadar, para evitar que entre agua en tus oídos. Para las personas que nadan, ese es un gran problema, ya que una gran parte de agua puede entrar en tu oído interno. Esto tiene consecuencias como dolores de cabeza, mareos y muchas veces es difícil sacar ese líquido de los oídos. Incluso en algunos casos, el hecho de no sacar esa agua del oído puede llegar a provocar infecciones. Entonces, esto mantiene el agua fuera de tus oídos y puedes usarlo para lo que yo los uso, y eso es dormir. Yo los uso para dormir. Cuando los usas para esto, no escucharás nada. Muy bien, ahora, cuando digo que no podrás escuchar nada, me refiero a, ya sabes, esto es hablando relativamente. Y así es. Tú introduces estos en tus oídos, los presionas un poco ahí y tomarán la forma del interior de tu oído externo. ¿Me explico? Los presionas y vas a intentar que tome la forma de tu oído y bueno, usas dos de estos, uno en cada oído, por supuesto, y estos van a disminuir el ruido externo. El sonido va a ser repelido. Por ejemplo, si alguien tiene la televisión encendida, esto no significa que el silencio vaya a ser absoluto, pero se va a escuchar como si la televisión estuviera probablemente en otra habitación o un poco más alejada. Así que, esa es la manera en que van a funcionar. Y eso es suficiente si lo que en verdad quieres es solo dormir y hay alguien contigo ahí que quiere mantenerse despierto y hacer lo que sea que esté haciendo. Ahora, debes ser muy cuidadoso con estos y debes saber cómo usarlos correctamente, porque estos pueden llegar a lastimarte si no los colocas de una manera correcta o debidamente. Cuando los pones dentro de tu oído, necesitas ponerlos de esta manera. ¿Puedes ver cómo los sostengo? Como puedes ver, la masa debe tener una forma redonda y plana. No debes ponerlos dentro de tu oído de esta manera. ¿Lo puedes ver? No quieres introducirlo así a tu oído, con esta forma, porque iría directamente dentro de tu oído, ¿sabes? Si los pones dentro de tus oídos, esto sería un problema, ya que podrías dañar muchas partes de tu oído interno haciendo eso. Es muy importante que sepas eso. No debes introducir nada dentro de tus oídos y la razón por la que te digo esto es porque yo, de hecho, alguna vez hice eso. Hice una forma similar a esta con la masilla porque creí que funcionaría mejor si estaba adentro de mi oído en vez de solo como ponerlo similar a una cubierta y de hecho lo introduje y lo presioné ahí. Y de alguna forma, tú sabes, en realidad funcionó bien, pero lo que pasó fue que cuando me los quise quitar, por alguna razón un pedazo de estos se rompió y estaba dentro de mi oído. Y fue, bueno, la verdad no me lastimó nada, pero estaba ahí adentro, yo podía sentirlo y no podía sacarlo. Entonces, ese fue un problema que me hizo llegar a urgencias y tuvieron que sacar ese pedazo con pinzas o algo así. Pero bueno, el doctor también me explicó el riesgo que tomé al hacer esto. Corrí con suerte porque no tuvieron problemas para sacarlo, pero cada vez que introduces algo en tu oído, arriesgas todo lo que está pasando en tu oído interno. Entonces, solo debes ponerte estos con una forma plana. Esto es algo muy importante, no importa lo que estés haciendo, aun si vas a nadar con ellos, de verdad, nunca los introduzcas en tu oído. Solo dales una forma plana y presiónala contra la parte en donde inicia tu oído, solo para cubrirlo. Y asegúrate de cubrir todos los bordes. Esto también es algo importante. De otra manera, si queda alguna pequeña apertura, un espacio pequeño donde no lo hayas presionado bien, el sonido se filtrará y vas a escuchar como si no hubieras puesto nada en tu oído. Así que tienes que hacerlo bien. Al principio, te costará un poco de trabajo ponerlo correctamente y presionar esto de la manera correcta contra todos los pequeños bordes de tu oído. Colocarlo correctamente y darle la forma adecuada, ¿sabes? Pero eventualmente lo vas a lograr. Llegará el momento en el que lo podrás colocar en pocos segundos y de la manera correcta. Entonces, cuando alguien, y me refiero a mi esposa, quiere quedarse despierta y yo quiero dormir, tengo que usar estos y me funcionan bastante bien. Me gustan mucho y ya los he estado usando por mucho tiempo. Y bueno, son lo que son. Y no necesariamente tienes que usarlos para reducir el sonido cuando duermen. Puedes usarlos cuando los necesites. Solo debes colocarlo bien, de la manera correcta y con esta forma plana. Y bueno, muy bien amigos. Bueno, estos son los tapones de oídos súper suaves tipo masilla de Max. Los puedes usar para nadar y para reducir sonidos exteriores. Muy bien. Espero que la información en este video te haya sido útil y espero verte por aquí la próxima vez. Adiós. Adiós. Gracias.